Evangelio de hoy Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta Para que pueda confortar al abatido Con palabras de aliento Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endureció mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven De mí se burlan Me hacen gestos y dicen Confiaba en el Señor Pues que Él lo salve Si de veras lo ama Que lo libre Todos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera Como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado Y se pueden contar todos mis huesos Todos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los dados Señor Auxilio mío Ven y ayúdame No te quedes de mí tan alejado Todos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama Mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Fieles del Señor Alábenlo Glorifícalo Linaje de Jacob Témelo Estirpe de Israel Todos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Cristo Siendo Dios No consideró que debía aferrarse A las prerrogativas de su condición divina Sino que Por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así Hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Y le otorgó el nombre que está Te alabando Te alabamos Señor Cristo se humilló por nosotros Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Llegada la hora de cenar Se sentó Jesús con sus discípulos Y les dijo Cuánto he deseado celebrar Esta Pascua con ustedes Antes de padecer Porque yo les aseguro Que ya no la volveré a celebrar Hasta que tenga cabal cumplimiento En el reino de Dios Luego tomó en sus manos Una copa de vino Pronunció la acción de gracias Y dijo Tomen esto Y repártanlo entre ustedes Porque les aseguro Que ya no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan Pronunció la acción de gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar Hizo lo mismo con una copa de vino Diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Pero miren La mano del que me va a entregar Está conmigo en la mesa Porque el hijo del hombre va a morir Según lo decretado Pero hay de aquel hombre Por quien será entregado Ellos empezaron a preguntarse Unos a otros Quién de ellos podía ser El que lo iba a traicionar Después los discípulos Se pusieron a discutir Sobre cuál de ellos Debería ser considerado Como el más importante Jesús les dijo Los reyes de los paganos Los dominan Y los que ejercen la autoridad Se hacen llamar bienhechores Pero ustedes no hagan eso Sino todo lo contrario Que el mayor entre ustedes Actúe como si fuera el menor Y el que gobierna Como si fuera un servidor Porque quién vale más El que está a la mesa O el que sirve ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes Como el que sirve Ustedes han perseverado Conmigo en mis pruebas Y yo les voy a dar el reino Como mi padre me lo dio a mí Para que coman y beban A mi mesa en el reino Y se siente cada uno En un trono Para juzgar a las doce tribus De Israel Luego añadió Simón, Simón Mira que Satanás Le digo Pedro Que hoy Antes de que cante el gallo Habrás negado tres veces Que me conoces Después les dijo A todos ellos Cuando los envié Sin provisiones Sin dinero Ni sandalias ¿Acaso les faltó algo? Ellos contestaron Nada Él añadió Ahora En cambio El que tenga dinero O provisiones Que los tome Y el que no tenga espada Que venda su manto Y compre una Les aseguro Que conviene Que se cumpla Esto que está escrito De mí Fue contado Entre los malhechores Porque se acerca El cumplimiento De todo Lo que se refiere A mí Ellos le dijeron Señor Aquí hay dos espadas Él les contestó Basta ya Salió Jesús Como de costumbre Al monte De los olivos Y lo acompañaron Los discípulos Al llegar A este sitio Les dijo Oren Para no caer En la tentación Luego se alejó De ellos A la distancia De un tiro De piedra Y se puso A orar De rodillas Diciendo Padre Si quieres Aparta de mí Esta amarga prueba Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Se le apareció Entonces Un ángel Para confortarlo Él En su angustia mortal Oraba con mayor Insistencia Y comenzó A sudar Gruesas gotas De sangre Que caían Hasta el suelo Por fin Terminó Su oración Se levantó Fue hacia Sus discípulos Y los encontró Dormidos Por la pena Entonces Les dijo ¿Por qué Están dormidos? Levántense Y oren Para no caer En la tentación Todavía estaba Hablando Cuando llegó Una turba Encabezada Por Judas Uno de los doce Quien se acercó A Jesús Para besarlo Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo Del hombre Al darse cuenta De lo que Iba a suceder Los que estaban Con él Dijeron Señor ¿Los atacamos Con la espada? Y uno de ellos Hirió a un criado Del sumo sacerdote Y lo cortó La oreja derecha Jesús intervino Diciendo Dejen Basta Le tocó La oreja Y lo curó Después Jesús dijo A los sumos sacerdotes A los encargados Del templo Y a los ancianos Que habían venido A arrestarlo Han venido A prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido Todos los días He estado Con ustedes En el templo Y no me echaron Mano Pero esta es Su hora Y la del poder De las tinieblas Ellos lo arrestaron Se lo llevaron Y lo hicieron Entrar en la casa Del sumo sacerdote Pedro lo seguía Desde lejos Encendieron fuego En medio del patio Se sentaron Alrededor Y Pedro Se sentó También con ellos Al verlo Sentado Junto a la lumbre Una criada Se le quedó Mirando Y dijo Este también Estaba con él Pero él Lo negó Diciendo No lo conozco Mujer Poco después Lo vio otro Y le dijo Tú también Eres uno De ellos Pedro replicó Hombre No lo soy Y como después De una hora Otro insistió Sin duda Que este También estaba Con él Porque es Galileo Pedro Pedro contestó Hombre No sé De qué Hablas Todavía estaba Hablando Cuando cantó Un gallo El señor Volviéndose Miró a Pedro 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 se acordó Entonces De las palabras Que el señor Le había dicho Antes de que Cante el gallo Me negarás Tres veces Y saliendo De allí Se soltó A llorar Amargamente Los hombres Que sujetaban A Jesús Se burlaban De él Le daban Golpes Le tapaban La cara Y le preguntaban Adivina Quién te ha pegado Y proferían Contra él Muchos insultos Al amanecer Se reunió El consejo De los ancianos Con los sumos Sacerdotes Y los escribas Hicieron Comparecer A Jesús Ante el Sanedrín Y le dijeron Si tú eres El Mesías Dínoslo Él les contestó Si se lo digo No lo van a creer Y si les pregunto No me van a responder Pero ya desde ahora El Hijo del Hombre Está sentado A la derecha De Dios Todopoderoso Dijeron Dijeron ¿Entonces tú eres El Hijo de Dios? Él les contestó Ustedes mismos Lo han dicho Sí Lo soy Entonces Ellos dijeron ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Nosotros mismos Lo hemos oído De su boca El consejo De los ancianos Con los sumos sacerdotes Y los escribas Se levantaron Y llevaron A Jesús Ante Pilato Entonces Comenzaron A acusarlo Diciendo Hemos comprobado Que éste anda Amotinando A nuestra nación Y oponiéndose A que se pague Tributo al César Y diciendo Que él Es el Mesías Rey Pilato Preguntó A Jesús ¿Eres tú El Rey De los Judíos? Él le contestó Tú lo has dicho Pilato dijo A los sumos sacerdotes Y a la turba No encuentro Ninguna culpa En este hombre Ellos insistían Con más fuerza Diciendo Solivian Tal pueblo Enseñando Por toda Judea Desde Galilea Hasta aquí Al oír esto Pilato preguntó Si era Galileo Y al enterarse De que era De la jurisdicción De Herodes Se lo remitió Ya que Herodes Estaba en Jerusalén Precisamente Por aquellos días Herodes Al ver a Jesús Se puso muy contento Porque hacía mucho tiempo Que quería verlo Pues había oído Hablar mucho de él Y esperaba Presenciar Algún milagro suyo Le hizo muchas preguntas Pero él no le contestó Ni una palabra Estaban ahí Los sumos sacerdotes Y los escribas Acusándolos Sin cesar Entonces Herodes Con su escolta Lo trató Con desprecio Y se burló De él Y le mandó Poner una vestidura Blanca Después se lo remitió A Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos Herodes Y Pilato Porque antes Eran enemigos Pilato convocó A los sumos sacerdotes A las autoridades Y al pueblo Y les dijo Me han traído A este hombre Alegando que alborota Al pueblo Pero yo lo he interrogado Delante de ustedes Y no he encontrado En él Ninguna de las culpas De que lo acusan Tampoco Herodes Porque me lo ha enviado De nuevo Ya ven que ningún Delito digno De muerte Se ha probado Así pues Le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Con ocasión De la fiesta Pilato tenía Que dejarles Libre a un preso Ellos vociferaron En masa Diciendo Quita a ese Suéltanos A Barrabás A este Lo habían metido En la cárcel Por una revuelta Acaecida en la ciudad Y un homicidio Pilato volvió A dirigirles La palabra Con la intención De poner en libertad A Jesús Pero ellos Seguían diciendo Crucifícalo Crucifícalo Él les dijo Por tercera vez Pues que ha hecho De malo No he encontrado En él Ningún delito Que merezca La muerte De modo que Le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Pero ellos Insistían Pidiendo a gritos Que lo crucificara Como iba Creciendo el griterío Pilato decidió Que se cumpliera Su petición Soltó al que Le pedían Al que había sido Encarcelado Por revuelta Y homicidio Y a Jesús Se lo entregó A su arbitrio Mientras Lo llevaban A crucificar Echaron mano A un cierto Simón de Sirene Que volvía Del campo Y lo obligaron A cargar La cruz Detrás De Jesús Lo iba siguiendo Una gran multitud De hombres Y mujeres Que se golpeaban El pecho Y lloraban Por él Jesús Se volvió Hacia las mujeres Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren por ustedes Y por sus hijos Porque van a venir Días en que se dirá Dichosas las estériles Y los vientres Que no han dado a luz Y los pechos Que no han criado Entonces dirán A los montes Desplómense Sobre nosotros Y a las colinas Sepúltenos Porque si así Tratan al árbol verde ¿Qué pasará Con el seco? Conducían Además A dos malhechores Para justiciarlos Con él Cuando llegaron Al lugar Llamado La calavera Lo crucificaron Allí A él Y a los malhechores Uno a su derecha Y el otro A su izquierda Jesús decía Desde la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Los soldados Se repartieron Sus ropas Echando suertes El pueblo Estaba mirando Las autoridades Le hacían muecas Diciendo A otros Ha salvado Que se salve A sí mismo Si él es El Mesías De Dios El elegido También los soldados Se burlaban De Jesús Y acercándose A él Le ofrecían Vinagre Y le decían Si tú eres El rey De los judíos Sálvate a ti mismo Había En efecto Sobre la cruz Un letrero En griego Latín Y hebreo Que decía Este es el rey De los judíos Uno de los malhechores Crucificados Insultaba a Jesús Diciéndole Si tú eres El Mesías Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reclamaba Indignado Ni siquiera Temes tú A Dios Estando en el Mismo suplicio Nosotros Justamente Recibimos El pago De lo que hicimos Pero este Ningún mal Ha hecho Y le decía Jesús Señor Cuando llegues A tu reino Acuérdate De mí Jesús Le respondió Yo te aseguro Que hoy Estarás Conmigo En el paraíso Era casi El mediodía Cuando las tinieblas Invadieron Toda la región Y se oscureció El sol Hasta las Tres de la tarde El velo Del templo Se rasgó A la mitad Jesús Clamando Con voz potente Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y dicho esto Expiró El oficial El oficial romano Al ver lo que pasaba Dio gloria a Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Toda la muchedumbre Que había acudido A este espectáculo Mirando lo que ocurría Se volvió Se volvió a su casa Dándose golpes De pecho Los conocidos De Jesús Se mantenían A distancia Lo mismo Que las mujeres Que lo habían Seguido Desde Galilea Y permanecían Mirando todo Aquello Un hombre Llamado José Consejero Del Sanedrín Hombre bueno Y justo Que no había Estado de acuerdo Con la decisión De los judíos Ni con sus actos Que era natural De Arimatea Ciudad de Judea Y que aguardaba El reino de Dios Se presentó Ante Pilato Para pedirle El cuerpo De Jesús Lo bajó De la cruz Lo envolvió En una sábana Y lo colocó En un sepulcro Excavado En la roca Donde no habían Puesto a nadie Todavía Era el día De la pascua Y ya iba a empezar El sábado Las mujeres Que habían seguido A Jesús Desde Galilea Acompañaron A José Para ver El sepulcro Y cómo Colocaban El cuerpo Al regresar A su casa Prepararon Perfumes Y ungüentos Y el sábado Guardaron Reposo Conforme Al mandamiento Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Sobre la liturgia De hoy El relato De la pasión Que nos ofrece San Lucas Nos permite Acercarnos Al drama Y al misterio De la obediencia De Jesucristo La narración Sobre la última cena Nos informa De la determinación Y la libertad Con la cual Jesús entrega Su vida Y su cuerpo Por los suyos No fue un arrebato Ni una ocurrencia Él había tomado La decisión irrevocable De subir a Jerusalén Y había deseado Celebrar su pascua Con sus discípulos El desenlace Sangriento Que pondría fin A su existencia Terrena Había ido Perfilándose En su conciencia Este hombre Se va Según lo establecido No obstante Lo anterior Como verdadero Hombre Marcado Por la fragilidad Experimenta Angustia Y vacilación Que logró Superar Orando Con insistencia Esa fortaleza Lo mantuvo Firme Para culminar Su camino Poniéndose En las manos Del Padre Diciendo En tus manos Señor Encomiendo Mi espíritu La celebración Del Domingo De Ramos Nos ofrece La oportunidad De contemplar El camino Obediente Que recorrió El Señor Jesús Vive una espiritualidad Del Peregrino Que disierne La voluntad Del Padre Y se decide A cumplirla A una costa De los riesgos Incomprensiones Y maltratos La decisión De subir A Jerusalén Era el último Intento De sacudir La conciencia Adormecida De Israel Jesús había Advertido La tragedia Que se cernía Sobre la ciudad Y quería Invitarlos A luchar Y trabajar Por la paz De Dios Los adversarios De la paz No se dejaron Conmover Y terminaron Por condenarlo En la historia De la iglesia Que peregrina En nuestro continente Podemos descubrir Las señales De la presencia Viva De Jesucristo Que sigue Llamando A la paz Por boca De catequistas Obispos Y profetas Que han sellado Con su martirio Su completa Fidelidad Al Señor De la vida Seamos conscientes De que ese Es el camino Del cristiano El camino Del cristiano Radica En la cruz No tengamos Miedo Creamos En el Señor En que Él Nos salvará Y nos Resucitará Como nuestro Señor Jesucristo